... ¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos a VEAV, es miércoles 27 de febrero. Luis Rodríguez Patiño, muy buenas noches. Muy buenas noches. Párroco de Sestoso. Y de otros. Y de otros sitios, pero popularmente coñecido como párroco o cura de Sestoso, efectivamente. Bueno, teníamos moitas ganas de falar con vostede, coincidindo con este momento tan especial que está a vivir a Iglesia Católica. Oxe mesmo, Benedicto XVI, protagonizaba a súa última aparición pública, despois de que maña a xoves se concrete esa renuncia, que hai aproximadamente 15 días caía como unha bomba dentro da Iglesia Católica, como consecuencia de que a primera vez en sete siglos que un pontífice decide renunciar o pontificado. Antes de empezar a falar, imos un momento in a Roma, a Plaza de San Pedro, a escoitar, nada, uns segundiños desa última intervención de Benedicto XVI diante dunha plaza de San Pedro que hoxe estaba a teigada de xente. La mia decisión de renunciar al esercizio activo del Ministero non revoca a questo. Non ritorno a la vita privata, a una vita de viaggi, incontri, ricevimenti, conferencias, etc. Non abbandono la croce, ma resta un modo nuevo presso del Signore crocifisso. E il Signore non la lascia affondare. E' Lui che la conduce, certamente, anche attraverso gli uomini che ha scelto, perché così ha voluto. Questa è stata, ed è, una certezza che nulla può offuscare. Ed è per questo che oggi il mio cuore è colmo di ringraziamento a Dio, perché non ha fatto mai mancare a tutta la Chiesa, anche a me, la sua consolazione, la sua luce, il suo amore. Una piccola parte della intervenzione di oggi di Benedicto XVI, come diceva, la ultima referenza delante di tanta gente del Papa, dopo che mañana, come diceva, abandone già il Vaticano per ritirarsi, e nei giorni previsti a che si produce ese conclave in cui sarà elegito il sucesor di Josep Ratzinger. Lui Rodríguez Patiño, dentro di una aldeia, dentro di una parroquia come attua, come si sta vivendo questo processo tan straordinario che si sta vivendo nella Chiesa Catolica? Ai, o te un jefe se vai. O te un commentario che dice a xente, claro. E tu quando te presentas, allora hai listas e tutto. Echava un pochino di attenzione, chiamava la attenzione di che non c'havano un Papa che dimitiera. Quindi, chiaro, incluso io me alegro, io me alegro questa attitud, perché le... Io ho una attitud valiente, io non c'ho mai d'accordo con la signa, come Papa ha fatto tutte le indicazioni, fino a un certo punto, però non c'ho mai d'accordo, perché tu sabes che... Beh, lo che non ci siamo criati nella teologia della liberazione, abbiamo a veces molti ricordi, quando fu precepto della fe, perché non interessava tener una teologia in cui partiera della realtà humana, del sufrimiento, del dolor, in realtà è lo che stiamo vivendo oggi. Ti dà cuenta che Cristo se encarnò, nostra realtà è il sufrimiento e il dolor. Quindi io non l'entendio, non c'ho mai d'accordo con la teologia della liberazione, è certo che come consecuencia della presione che si eserciò dal Vaticano, praticamente ha desaparecido. Fue estrangulata. Dice il punto di vista teologico, è importante la portazione che hanno fatto, però ese lavoro che fondamentalmente si ha desarrollato in Sudamérica, è certo che come consecuencia della obligazione di callarsi che impuso il Vaticano, praticamente ha desaparecido. Perché questi teologi, insisto, tan ben formati, con tanta capacità per comunicare e per conectare con la gente, accettaron il silenzio che si imponia del Vaticano. Non è che accettino il silenzio che imponia del Vaticano, è che c'è un momento che dici tu, o ti consumis, o ti tiras la toalla, o sigues adelante che lo più importante è la gente. E allora, che ti passa? Per la gente lo importante è tu che stai all'alto. Come le dico io, il Papa può essere di una maniera, il Obispo può essere di una altra maniera, però il che interessa è il culo che tiene lì. Il General può essere di una maniera, però il Cabo di Guardia si te sta tocando le nariz, qui è uguale. Quindi io credo che non, io credo che non... Lo che passa è che è molto cansancio. Tu sabes lo che è, a veces che ti stai dando, che ti stai tirando flechas per tutte le parti, che a veces ti stai enlozando, e lui c'è un momento e dice «Señor, io voglio seguire, me gusta tutto lo che sto facendo, però un momento che oi, che ti agotas». E io credo che sia un'alto humano, perché lui anche quando stava in la culo lo dice «Oi padre, aparte di me este cáliz che non posso più». Si lui lo dice, quanto più gli esseri umani che siamo noi. Quindi in ese sentido, io credo che lasciano... Le semillas stai così. È vero che l'America Latina è stata invadita per seti, pentecostali, carismatiche, che hanno invadito, abbiamo tutte queste religioni elettroniche e tutto questo. Io ho faccio la tese dottorale in ciencias politiche sobre il papel di l'inglese in America Latina e il papel di Estados Unidos. Mentre che in Estados Unidos la Iglesia non si meti a nada e che buono siamo, e la carità, e hai che dar carità, che buono era la Iglesia. Però quando empezò la teologia della liberazione, a dicer che hai buscato le causo di la pobreza, del sufrimiento... Alla rai c'estero... Non è un revolucionario. No, hai che invadir la Iglesia, hai che invadir l'America Latina di seti. Claro, efectivamente. E quindi a contrarrestare los efectos della teologia... Es che, ma sta proposto così, per lo che... Contrarrestare los efectos della teologia della liberazione. E, molte volte, è lo che stiamo vedendo anche, molte volte, in la realtà. Non interessa che tu toques le concienze della gente che busque la realtà del problema. E tu empiezas la prima parte della Biblia e è la... Come empieza. Quando... Esa famosa... Il capítulo 1. Claro, esa famosa che dice tu, io non ti dixe che non cogieras di esa manzana. Esa manzana, no. La manzana non è un dolore di stocco. Sino quiere dire non ti dixe che tutto questo è per tutti e tu non toccas eso. E, chi è fuori? Automatticamente... È che non fuori, no. È va alla raida del problema. E è che alla raida del problema hai che buscala. Perché hai tanta gente che soffre? Perché hai tanta gente che sta passando le canutas? Perché questo dolore e questo soffimento? Quienes sono i culpabili? E, iso, ho intentato io, di una maniera... Representarlo. Perché crees che la iglesia catolica o la jerarquia della iglesia catolica le incomoda tanto? Hablamos della teologia della liberazione, però, anche, bueno, sacerdotes, come è tuo caso, che opta per stare al lato della gente e per comprender il soffrimento. A me mi dicono che non ridicolizare la iglesia. Dio io, dios mio, ridicolizare la iglesia è ponere al piede della gente e comprender alla gente e ponere il evangelio per encima di tutto. Quindi, è che non... Molesta perché... Molesta, molesta in tutti senti perché tu si te sacano la autorità e... e... e basa la realtà della gente e la gente hace che tu te bajes del pedestal che sta subito sempre una iglesia che ha attuato muchas veces da aparato ideologico per montare ciertas... ciertas... las dictaduras ora mismo vemos también algún partido unido la iglesia e tal quindi, è so molesta sempre che hai alguien che sia mosca cojonera e che toque le nariz che hai chiamato la atención di luis unis unis ultimamente ha sido alguna también si, si si e eso che non ho ho voluto entrare molto in debate perché seria grave per prohibire la igualdad entre l'hombre e la mucera por dicir que la iglesia era gerentocracia me dijeron que io tambien estaba prohibito e risulta che ora il cardenale il cardenale il benedito dice che a ver che hai che frecer e tal e tal io l'altro dia le pedi a mio obispo per una emisora e le dicia che condenara al papa antes di che machara perché se a mi me condenò che lo condenara a lui è assurdo è assurdo è assurdo una cosa che tu stai tocando por facer il chulo por insultar quando tu stai vedo che la gente che 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 la realtà che 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 non se le ingañe che che non se le cubra con altri fantasmas e non veo parlabas antes de la ideologización de una parte de la iglesia e comentábamos antes de que en estos momentos hai una asociación entre la iglesia católica e un determinado partido político que es el Partido Popular porque es así es que se creen que son los dueños de se pide incluso el voto para el Partido Popular si yo no estoy contra ellos que yo me llevo muy bien con ellos yo también me llevo bien con ellos pero es que yo nunca entenderé que la iglesia puede estar unido en ningún partido la iglesia como yo le dije oye estarás bien de acuerdo con unas cosas con otras estarás con otras así que no todo no son todos tú tendrás que como yo como sacerdote es que ahí les doy la razón a ellos para que un sacerdote como tal no sea alcalde ni sea de esto ni sea de esto para qué porque yo tengo que saber que éstos tienen un valor éstos tienen otro valor y tengo que saber recopilar lo bueno de todos pero cuando yo me dejo recopilar como está pasando hoy yo me pregunto y lo he preguntado yo no veo un grito que se levante porque crees que la iglesia no está acompañando a los debiles yo me pregunto si hay algo atado yo he hecho desquillas si es por para que no se le saque la financiación si es porque las jornadas de la juventud han sido compradas por comercios por empresarios y deben ese favor es que no lo entiendo es que de verdad yo y me dirás no de seguro que yo también sería el primero que vendría en Cristo cogiría un látigo y nos echaría del templo unos cuantos que estamos comercializando la iglesia y es normal también te estoy diciendo porque estoy pensando todas las preguntas que me pueden hacer yo sé que es normal que somos seres humanos pero una cosa sea normal y otra cosa intentar que lo más fundamental es el evangelio y esto nos está olvidando bueno enseguida vamos a conocer parte de la biografía de Luis Rodríguez Patiño como ven habla muy claro no es habitual escuchar a los sacerdotes hablar con claridad porque Luis hay un cierto miedo por las represalias si si hay un cierto miedo y te y te mandan a veces escritos así diciendo Luis no digas esto no digas lo otro pero Dios mío ¿en qué estoy yo? es una ventaja que tengo que como no tengo miedo a perder nada lo único que tengo miedo es a la gente a la gente porque la quiero se lo dije a la gente mira de verdad muchas veces estoy aquí porque os quiero tanto que a veces si no mandaba fríos es para vosotros y te sientes acompañado y me siento acompañado mucho por la gente te das cuenta que hombre ponte a pensar Fernanda en las aldeas que tenemos nosotros 15 kilómetros aquí 5 de hoy que tengo una UNED y una universidad con 200 y pico de alumnos quiere decir que algo hay ahí que la gente está hay gente mayor es decir que ellos se sienten que están amparados y entonces claro no entienden todo este vamos a como les decía enseguida a conocer parte de la biografía de Luis Rodríguez Patiño pero antes hoy como seguro que ya saben se ha muerto Stefan Hessel ese ideólogo del movimiento 15M en el año 2010 escribía ese opúsculo ese pequeño librito titulado Indignaos que invitaba un poco a ese movimiento bueno del que hemos vivido manifestaciones muy evidentes en los últimos tiempos y ya veremos ya lo analizaremos si también tiene que ver con parte de lo que está pasando por ejemplo en las elecciones italianas con la ascensión de determinadas manifestaciones políticas pero les decía hace un año prácticamente hablábamos con Luis Rodríguez Patiño un poco para compartir con él este sentimiento de indignación que empezaba entonces a sembrarse entre entre el pueblo entre la gente más humilde digamos lo visitábamos en su parroquia en una de sus parroquias y le preguntábamos por los banqueros por los políticos por esa clase que para muchos son los responsables de la situación en la que se encuentra dramática millones de personas aquí en España vamos a volver a hacer esa visita como les decía al trabajo directo que ejerce cada día Luis Rodríguez Patiño a Luis no se le quiebra la voz cuando en sus homilías tiene que dejar a un lado las escrituras sagradas y hablar de lo que habla todo el mundo de la crisis y después dicen que no quieren la eutanasia estos señores gobernantes y resulta que están recortando los servicios médicos y los servicios sociales ¿a qué le llaman eso? Los recortes se han colado en sus sermones en los que es especialmente crítico con el poder político y financiero Yo soy un curantinao también que además me asombro de lo que ha pasado estos días porque claro me parece una dictadura encubierta ¿cómo puedes decir que no haya servicios sociales y servicios médicos? lo que pasa que están aprovechando para hundir al pueblo Para los responsables de esta situación económica exige el único castigo que regula la iglesia Yo me voy a la ley católica y a la ley canónica que dice que los usureros también tienen su pena de excomunión y que además los que cooperan con ellos también la tienen como son los políticos que han permitido y que siguen permitiendo esto A quienes no le sorprenden sus palabras es a los feligreses de las parroquias de Lugo y Acoruña en las que da misa entre ellos tiene a sus mayores defensores Tiene toda la razón del mundo No, no critica a ti ¿verdad? Digo que muy valiente Parece bien que habla de la realidad La religión ya sabemos todos que ya aprendemos Diga las verdades como son La verdad que sí Él metes en la política pero todo con razón Esta no es la primera vez que este párroco reta lo políticamente correcto Sus críticas a la pederastia o su defensa del papel de la mujer ya le valieron varios toques de atención por parte del obispado Muy grave lo que está pasando y sobre todo cuando esos personajes que nos han llevado a eso son gente que se llama católica, apostólica y romana y creo que la jerarquía eclesiástica no puede callar la boca tiene que denunciar Él insiste en que solo hace lo que su fe le manda Bueno, como les decía esta conversación la manteníamos hace prácticamente un año Luis, han cambiado pocas cosas Sí O incluso han empeorado Yo creo que han empeorado Han empeorado bastante y empeorado además por gente que te sigo diciendo que se declara católica, apostólica y romana por gente de un partido por desgracia que yo tengo yo y entonces no lo entiendo Mira, tú sabes lo que es ver a la gente que se ha sacrificado como mis padres durante cuarenta y pico de años en Inglaterra en países por ahí luchando como migrantes que han acumulado algo de dinero que lo han entregado a una institución financiera confiando en un voto de confianza y gente que y que se han quedado sin nada ¿A qué te viene eso? Ya no tienes pues ya te vas habituando pero aún teniéndolo Entonces, ¿cómo no te vas indignante eso? ¿Cómo no vas a esta gente que está ahora en porriño y todo eso? Con el ponte tú ¿Sigues pensando que merecerían la excomunión de determinadas personas? Yo sí Es verdad que muchos me dijeron por el derecho penal civil Sí, bueno está así pero yo desde mi punto de vista eclesiástico es que está puesto en la ley canónica y es lo que yo comentaba ahí no la eutanasia pero macho ¿qué es la eutanasia? Si ayer comentaba en una emisora que gente que llegó a urgencias a Coruña en un camastro sin mantas y sin almohadas y sin nada cuando se recortan los derechos más fundamentales de la persona humana que es la sanidad la educación y el derecho a una vivienda ¿A qué le llamas eso? Yo no sé si se llama eutanasia o la muerte lenta yo prefiero hasta que me maten porque si estoy sufriendo Vamos a conectar con Marina aquí a Begato para que nos ilumine sobre cosas iniciativas que ha protagonizado Luis Rodríguez Patiño por ejemplo ese consejo de ancianos del que vamos a hablar enseguida pero Marina como les decía nos va a contar alguna cosa muy interesante adelante Marina Sí, porque Luis Rodríguez Patiño lleva más de 30 años oficiando misa en Xestoso tiene a su cargo cinco parroquias de dos diócesis distintas repartidas en cuatro ayuntamientos y dos provincias le corresponden cinco misas cada domingo y más de 50 kilómetros de carretera vamos a seguir porque tiene más de siete carreras y está matriculado en la octava está cursando psicología ya hecho vamos a seguir por orden trabajo social filosofía teología derecho derecho canónico criminología ciencias políticas y también ha cursado tres años de medicina pero no se quedó ahí porque quiso opositar a juez pero su trabajo sobre la homosexualidad y los seminarios diocesanos levantó ampollas y al final no lo pudo hacer entre sus logros destacan dos fechas el año 2000 cuando vosotros hablabais fundó y legalizó el primer consejo de ancianos de España y ocho años más tarde en el 2008 otra misión cumplida fundó la uned senior de sextoso que es también una universidad a distancia pensada para el rural pero su formación misionera la lleva en la sangre y su objetivo principal es dinamizar la comunidad impulsó por ejemplo la plataforma promonfero y potenció la cooperativa local para hacer del grelo autóctono la bandera comercial del municipio un pequeño resumen Fernanda porque seguro que tiene mucho más que contar bueno pues efectivamente muchísimas cosas el consejo de ancianos ¿cómo surge esa iniciativa? esa iniciativa surge porque yo me cansaba yo parecía que o estudié de cura o estudié picador de toros yo picador de toros porque yo no rechazo los sacramentos porque son impuestos por Cristo pero eso que te llamaban a última hora para dar la unción y cuando llegaba el cura llegó el cura vaya a morrer igual que te educas para saber enfrentarte a la sociedad ser adulto y llevar una serie de posibilidades también hay que saber educarse a saber envejecer entonces me ocurrió un 19 de marzo y hace casi 20 años juntar a toda la gente y decirles que a partir de vamos a poner la edad civil de 65 años que pues fuimos trabajando que todos los mayores se les diera el aceite la unción no para morir al contrario para saber que tiene una serie de debilidades que el cuerpo va perdiendo que todos vamos perdiendo y saber aceptar eso y plantearse hasta la meta igual que se le da a un atleta cuando está casi llegando a la meta se le da el aceite para que llegue pues eso entonces que fueran perdiendo ese miedo y que entonces ahí empezó a saber envejecer cada año con un lema reírse prolonga la vida el viajar hace que te ensanche horizontes y entonces claro pero claro yo antes los machacaba porque claro yo llegué a unas aldeas que también hay que comprenderlo aquí mando yo aquí soy yo y aquí soy el mayor y tú haces lo que te mando entonces yo los machacaba claro pero cuando llegó el año 2000 dije Luis calla la boca Luis calla la boca porque la pirámide poblacional está invertida absolutamente dije yo ahora tengo que contar con ellos para todo entonces tengo que dar la vuelta yo entonces claro cada vez era la pirámide había más gente mayor entonces yo dije no hay que contar con ellos contar con ellos y entonces pensamos que si igual que igual que ese hombre la Coruña tenemos un ejemplo muy grande si a mí me parece absurdo que un alcalde ponga a un arquitecto que no es de la Coruña que venga aquí y que le diga costúyeme ahí al lado del Banco Pastor o alguna cosa y el tipo empieza a costuir si no sabe lo que pasó antes allí y nos hundimos todos claro y esto fue no no es que te estoy diciendo porque esto fue con un alcalde de Amedra Alejo compañero mío que después ahora ya no está él decía yo ellos no van a decidir pero ellos me van a decir y van a explicar que hay zonas que no se puede hacer que nos van a aconsejar entonces el Consejo Nacional es aconsejar transmiten también transmiten su sabiduría su conocimiento para que no se cometan barbaridades y entonces claro él que pasó él lo hizo políticamente que fue la desgracia como siempre que se hace algo partidista y se fue como dice el otro al carajo pero yo intenté legalizarlo me dio cuatro pepinos que viñan y todo y además fue muy bonito porque el primer consejo fue diez hombres y diez mujeres es decir que ya había legalidad ya había igualdad ya había igualdad entonces el primer consejo de ancianos y me gustaba más la palabra anciano pues aunque aquí en este país en España estaba muy al vista porque asilo de ancianos pero el anciano transmite sabiduría el anciano en el senado romano es respeto en las tribus en América hay que contar con el anciano en los gitanos el anciano tiene su peso y entonces ahí entonces se fundó entonces yo pedí vamos a legalizarlo y legalicé el consejo de ancianos y fue el primer consejo de España que llamó la atención fueron a Madrid a las televisiones y el colegio de ancianos tiene cinco notas ellos tienen una memoria una memoria histórica que así nos va así nos va Fernanda ¿tú crees que podemos ir por la calle y no encuentres con Proor? yo me recuerdo cuando me contaban que el monte de Piedad y aquello vendían todo estamos perdiendo tienen una historia ellos tienen una gratuidad el abuelo es el colchón que amortiza al padre en estos momentos absolutamente claro ellos por desgracia hoy ya no tanto que yo me estoy encontrando con un problema con ellos que es el tiempo libre porque antes sí pero ahora ya son abuelos guardería claro sí efectivamente abuelos guardería ¿comprendes? sí ellos tienen una ellos son una sabiduría que nos tienen que vivir y sobre todo la interdependencia que tenemos que tener es decir una canalización la sociedad de verdad que los jóvenes son muy importantes es como un interneo no pero los jóvenes están como permanentemente presentes tú ves un edificio un edificio tiene que verdad que a lo mejor las tres columnas pueden ser lo de los jóvenes pero falta la cuarta la cuarta y como no esté la de los mayores adiós edificio por muy bueno que sean ellos mira hablábamos de que eres un párroco de aldea efectivamente trataba de resumir Marina un poco pues tu trabajo esas todas parroquias que atiendes esas cinco misas todos los domingos bueno cinco misas ahora que yo tengo siete siete pasa que ahora estoy así con un accidente así medio tal bueno o sea tienes asignada siete y estás con cinco yo tengo siete haciendo así todo la pregunta es la siguiente asociamos sobre todo cuando asistimos a ceremonias como las de estos días en el Vaticano esa pompa ese boato esos grandes edificios esa majestuosidad bueno que se siente desde una parroquia en la que supongo que los medios económicos brillan por su ausencia no pueden vender algo de Vaticano y darnos panos aquí sí esa es una pregunta bueno tienes que amortiguar porque de verdad que mejor el patrimonio tampoco se puede tirar y tal lo que sí que es yo creo que no es evangélico muchas de las cosas una cosa es el patrimonio una cosa son las pinturas de Miguel Ángel otra cosa son tal y otra cosa es vivir como viven ellos porque estamos criticando hoy en día a los políticos todas sus dietas todas sus cosas que nadie dice que no tengan lo necesario para vivir pero estamos viendo que también obispos cardenales y de todo que dan una apariencia que a lo mejor viven peor porque hay obispos que no tienen muchas veces pero es que no puedes a veces también tienes que dar una visión a la sociedad distinta y sobre todo ante el dolor Fernanda tú crees que yo tengo un coche un Skoda de hace 15 años o 20 años yo me podría comprar otro coche pero es que no puedo llegar a mi parroquia con otro coche y ante una situación de dolor de sufrimiento y regorcijarme con ellos aunque tenga hay veces que también tienes que poner los pies en la realidad ¿Cuál es el peor pecado que puede estar cometiendo en estos momentos la jerarquía de la iglesia católica? Olvidarse del evangelio olvidarse de donde es el fundamento de su vida que es Cristo olvidarse donde nació Cristo tirado en un pesebre tirado en una cuadra un Cristo que se encarnó en la realidad del sufrimiento y dolor una pareja que estamos hablando de desahuciados una pareja joven que no tenía donde reclinar su cabeza una pareja con una mujer embarazada que tiene que ceder su hijo que hoy en día lo tiene que ceder a los servicios sociales y que yo he puesto una figura de San Antonio que se lo daba San Antonio a la Virgen María porque no tiene donde reclinar su cabeza ese es Cristo que se encarna en la realidad el nacimiento hizo un símbolo que seguro que lo recordarán todos ustedes también esta pasada navidad que fue desahuciar digamos el portal de Belén claro pretendía llamar la atención pretendía llamar la atención pretendía de verdad y me jorobó el otro día ante el desahucio de Coruña la crítica esto desahucio puede haber algún tocado un jamao que los hay ellos y aún a veces desconfío si es por parte de la policía o alguien los meten por el medio porque a veces desconfío pero es un homenaje a esa gente que sin ganar nada y perdiendo tiempo y perdiendo tal están trabajando por unas cuantas personas para que tengan la dignidad y cosa que los curas obispos y autoridades eclesiásticas estamos encerrados en nuestro capitolio entonces era una ¿qué le hemos hecho las mujeres a la iglesia católica? no lo sé no lo sé no me metas en conflicto no lo sé porque yo he pedido la igualdad y casi me es uno de los temas de los grandes tabúes no lo sé y Juan Pablo II también lo puso como doma claro es decir que no no lo entiendo de verdad que no lo entiendo espero que algún día yo tengo esa esperanza de que haya algo más que me diga el señor a ver que por qué pasó eso de las mujeres o no sé no lo entiendo de verdad que no lo entiendo no lo entiendo porque son no es porque estoy estudiante sois el fundamento como nos pasa en la Galicia en la Galicia quien mantiene la Galicia y quien mantuvo la Galicia interior la mujer quien soportó todo el trabajo la mujer en principio aspiramos a tener los mismos derechos todos los derechos sí y el celibato el celibato mira me alegré con el cardenal de Edimburgo sí es decir que no sí creo que está por ahí el papel tú sabes lo que dijo ahora después de 74 años que entendía el celibato opcional que entendía que entendía que aunque él no quisiera casarse que entendía y que no era de origen divino porque yo les preguntaba señores obispos yo si es yo lo único que le pedía de él mira sinceramente como abogado y como licenciado de derecho lo único que le pedía es desde el punto de vista del derecho canónico que le dijera si es de derecho divino o es de derecho eclesiástico yo de derecho divino yo no lo estoy diciendo yo mismo el propio cardenal oro sino que lo echen del conca dijo que no esto lo dijo la semana pasada claro ahora si es de derecho eclesiástico fabuloso lo entiendo porque yo me meto en una organización igual que tú estás aquí a ti te piden unas normas y hay que cumplir las acetas y si no te vas claro pero que quiero que me digan de derecho eclesiástico no que me digan de origen divino que lo impuso Cristo es que es muy grave y está provocando muchos problemas el celibato digo hay gente que estaría bueno pues ejerciendo labores pastorales y que no está como consecuencia de la empresa normal no fuera el celibato estamos pidiendo el celibato opcional que es distinto como decía el cardenal es que le estoy diciendo a mi obispo que lo dice el cardenal no me digas póngase mi palabra lo dice el cardenal de Asimburgo si no mi obispo de Mondoño no me puede otra vez dar el saco no 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 lo dice el cardenal no es de origen divino y además tú ponte a pensar es que yo o yo solo no lo sé vamos a ver tú eres llámale pastor de la iglesia anglicana donde yo viví bastante tiempo con mis padres y todo ellos sí se casan y ellos no no que ellos pueden casarse de acuerdo pero vamos a ver los más carcas de la iglesia anglicana que no aceptaban la ordenación de mujeres pasan a la iglesia católica y pasan casados ¿cómo puedes comprender que un presbítero católico no lo admita y un presbítero anglicano es que no te cabe la cabeza he leído por ahí Luis que tú tienes un pesar que te hubiera gustado tener hijos yo es uno de los fracasos más grandes que tengo de mi vida de verdad que sí que me parece truncar que a lo mejor después no me casaría o a lo mejor después no tendría yo lo que sé pero ya de antemano que te coarten así ya es un dolor enorme a mí me encantan los chavales pero cuidado que yo fui el primero que protesté contra la pederasta sí bueno es que no tiene que ver una cosa con la otra efectivamente cuidado que me encanta cuidado porque hasta cierto punto a veces tenían mucho miedo porque yo soy muy juguetón con ellos y a veces dije yo no voy a andar con este temor pero sí creo que se coarta la naturaleza humana se coarta la naturaleza humana se coarta muchas vocaciones religiosas muchas vocaciones sacerdotales fabulosas que se han tenido que que marchar porque tenían también esa otra vocación de ser padres y además como dice eso siguen siendo sacerdotes porque el sacramento no imprime carácter no se puede efectivamente no se puede sacar efectivamente ahora como dice Loto sigues siendo médico pero no puedes ejercer porque el colegio médico no te deja aquí exactamente igual vamos a describir con tu permiso los mandamientos con todo respeto ¿cuál sería para para Luis Rodríguez Patiño el primer mandamiento? el primer mandamiento yo no voy a inventar nada Fernández no voy a inventar nada porque ya está es que el evangelio si invento yo algo entonces yo tampoco sigo a Cristo los diez mandamientos se encierran en dos amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo pero es que eso lo pasa en la vida normal yo a veces cuando estoy predicando tengo que hablar a la gente de lo que ellos están viviendo y le digo mamá por mucho que te digan a ti te quiero mamá que buena niña es mamá y te dan una forma si se están pegando entre ellos tú que dirás mamá hombre quiéreme pero me quieres mejor si tratas mejor a tu hermano pues estamos haciendo lo mismo si quieres cosas tan verídicas si tú tienes más hijos y entre sus hermanos se están matando y si tus hermanos son egoístas y hay unos desgraciados que están machacando a sus propios hermanos y hay unos desgraciados que nos acuerdan de los hermanos y aprovechando a sus hermanos que amor te puede decir que te tiene a ti ese hijo a ti por muchos regalos que te dé ¿qué futuro crees que le espera a la iglesia si no se introducen algunos cambios? yo espero que el Espíritu Santo no vaya de vacaciones ahora espero que no que se quede aquí que se quede estos días aquí a ver si tenemos la suerte creo que era San Fabián creo que fuera aquella vez en aquel papa que le cagara la paloma en fin entonces dijeron ese tiene que ser papa si no sé si te acuerdas en la historia yo era así uno si porque como tendría que ser el nuevo papa bueno para que parte tres ideas fundamentales serían como Pedro evangélico con defectos con faltas como tuvo Pedro es que me encanta la figura de Pedro y lo está diciendo él ahora la barca tú te das cuenta cuando la barca es un día señor 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 pero es que es normal es que tú no eres prepotente eres un ser humano por mucho que queramos ser señor estás ahí segundo me encanta por eso te verás que yo a lo mejor no sé nada pero cada día cada vez que acabo una carga empiezo otra porque cada vez en menos y entonces me encanta me encanta la sabiduría que la gente no por eso yo cuando digo señor enséñame a decirlo con sabiduría y amor me encanta la sabiduría de Pablo VI y de este también aunque no esté de acuerdo yo digo que que una de las cosas fabulosas de este hombre el papa Benidito XVI es su saber su inteligencia fabulosa y Juan XXIII y me encanta por eso es la tercera nota y me encanta la friscura y la espontaneidad de Juan XXIII que fue el que y después pediría que todas esas tres notas que podían ser más que se cumpliera alguna vez el concilio Vaticano II el concilio Vaticano II yo ya he pedido el tercero ¿sabes quién pidió el tercero? y murió el pobre el cardenal Martini el cardenal Martini pidió el tercero el concilio Vaticano III sí para que ya que el segundo se quedó atrás porque si no no lo vais mira cuando me llamaron vuestros compañeros tuve que inventar una palabra a ver si me acordaba de todo lo que pasaba con el Papa inventé desde que cuando estudias derecho penal inventas una palabra para acordarte de todas las penas earce ¿qué es? earce decía son cinco verbos extrañar me extrañé como los demás de todo de lo que está a alegría a alegría a alegría que satisfacción decir que que un Papa demite después de siete siglos joder que un Papa demite eso es decir por lo menos la R bueno un mal recuerdo de este hombre en cuanto precepto de la fe en cuanto su inquisición en cuanto el no haber sabido poner con autoridad todo lo de los pederastas comunión liberación opus de toda esta gente que está invadiendo el Vaticano que pueden tener su manera de ser pero que lo están invadiendo y creando un clima para mí y tal la ¿C? earce la C la C era la más bonita para mí la C era copiar ¿por qué no copiarán nuestros políticos también que hay algunos incompetentes mentales y psicológicos y abandonar como alguna que estamos todos recordando ¿por qué no copiarán y también dimitirán? y sobre todo que siguen que se llaman católicas apostólicas y nuestros obispos algunos también decía también que copiarán que dimitieran el gusano de vez en cuando que dimitieran que no dieran satisfacción y algún cura como yo también que está tan pesado que a lo mejor no es y la E era esperaba esperaba primero que se cumpliera el Vaticano II con un Vaticano III que arrasara todas las estructuras que hay fuera de la Iglesia que pusiera la Iglesia patas arriba patas arriba pero una Iglesia porque la Iglesia no va a caer nunca Fernanda porque la Iglesia es la gente Cristo y hubo y hay periodos de la Media pero el Renacimiento pero devolverá otra vez porque el fundamento es Cristo aunque haya algunos que quieran aprovecharse y decir que la Iglesia es de ellos y también decía que esperaba que este hombre no se perdiera que si fuera para Castelgardolfo su sabiduría tampoco se perdiera porque me encanta también entonces eran las tres notas evangélico sabiduría y espontaneidad es una de las cosas de Arce está muy bien una forma una regla mnemotécnica para acordarse de esas cinco palabras que te inspiró a ti esta extraordinaria decisión histórica decisión de Benedicto XVI efectivamente de verdad don Luis es un auténtico placer hablar con usted que sea tan claro en las cosas que piensa que tenga tanto sentido común porque a veces muchas veces simplemente se trata de aplicar el sentido común en las cosas supongo espero que no tenga repercusiones negativas para ti esta conversación a lo mejor te lo he dado y puedes ir a votar al conclar bueno estaremos pendientes si es así de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias por tus palabras y por tu claridad buenas noches pequeña posa de publicidad a la vuelta vamos a hablar de algunos de esos políticos bueno cuyas decisiones están complicando la vida de muchas personas sospecho que vamos a seguir hablando de Luis Bárcenas de los atropellos con los que el Partido Popular sigue tratando de explicar la extraña relación laboral que mantenía con el ex tesorero y también vamos a tratar de hacer un homenaje a este hombre del que hablábamos a Estefan Hessel el autor de este Indignados Indignadevos porque en gallego salió antes que en castellano un homenaje decía una persona que hoy nos dejaba a los 95 años de edad pero que ha plantado una semilla muy importante que parece que ha venido para quedarse a la vuelta de publicidad no la vuelta de publicidad no 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 ¡Gracias!